Bueno, hoy estoy aquí en el centro comercial Prebo, me estoy dirigiendo a Chic Natural. Van a ver todo lo que están haciendo. Hoy vengo a servicio de depilación completo. Esto es en la cara. Ya ustedes saben que mi mamá ha tenido problemas de salud y, oye, eso deja unas marcas que me las voy a quitar aquí con todo el cariño de Marjorie. Ustedes van a estar viendo. Esto limpia lo que es. Una limpieza profunda. Es como un peeling mecánico, así le llaman, ¿verdad Marjorie? Un peeling mecánico, sí. Sí, señor. Esta área la tengo horrenda, por tanto...